Muy bien, muchas gracias. Continuamos acá en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros. Mire muchachos, quiero presentarle. La verdad es que no logro entender, no logro entender por qué para asumir posiciones políticas, para hacer oposición política, lo único que saben hacer algunos personajes en nuestro país, como el caso de Abel Martínez, es criticar todo, criticar todo, criticar todo. Señores, quitarle, no sé si la palabra correcta es el reconocimiento, porque es la función de un jefe de Estado, de un funcionario, hacer lo correcto en beneficio, pues, de nuestra sociedad. Eliminar gastos y estafas, como es el caso del peaje Sombra, que miles de millones de pesos se han ido a esta empresa que construyó la autopista Samana. Escuchar a Abel Martínez decir que esto es falso, que es una estafa, que es un engaño lo que ha hecho el presidente Luis Abinader con este acuerdo, donde se elimina, donde nos vamos a evitar pérdidas millonarias. Y este señor tener el coraje, la valentía, de decir que es un engaño al pueblo. Cuando él, cuando fue presidente en el Congreso, cuando fue senador, diputado, nunca, nunca se refirió ni le importó el tema de cómo se desangraba el Estado Dominicano. Pero no solo es Abel Martínez que se ha referido al tema. Tenemos al vocero o representante de la fuerza del pueblo decir que este contrato no fue cuando Leónel Fernández que se firmó. No, nadie ha dicho que fue cuando Leónel Fernández que se firmó o que se hizo este contrato. Lo que sí hemos dicho es que se inició en los gobiernos de Leónel Fernández. Y el gran estadista dominicano, la mayor representación en lo que tiene que ver con la intelectualidad, el saber gobernar una nación, nunca se inmutó ni se interesó en buscar lograr a través de mecanismos legales cambios en este acuerdo malvado, dañino, que se le había venido llevando a la República Dominicana, a nosotros, a ese dinero que debe de haber invertido en otras cosas, yéndose a esta empresa, a través de un contrato dañino, malsano. Vamos nosotros a poner el cortecito del referimiento de Abel Martínez en este fin de semana. Tenemos las declaraciones de Abel Martínez, donde en uno de esos, ahí está, el link está arriba, pero bien, si no lo tenemos, pues yo bien, hay otras imágenes donde de manera textual, porque quiero textualmente, pero qué princesa, qué reina, donde textualmente este señor, si tenemos muchachos, el tweet, lo tienen en el chat de la productora, donde el precandidato presidencial del PLD en línea, considera que no es una solución al problema lo que Luis Sabinader está creando al cerrar el peaje sombra, debido a que está regalando 417 millones a una empresa que estafó al pueblo. ¿Ustedes saben cuántos le iba a costar este año al Estado Dominicano este acuerdo de contrato que tiene con la empresa que hizo esta carretera? 7 mil millones de dólares o de pesos, no recuerdo si es en dólares o en pesos, porque es demasiado la cantidad de dinero. O sea, Abel Martínez no ve eso. Abel Martínez no ve que desde el 2001 la cantidad de dinero que ha debido de pagarle la República Dominicana a través de ese contrato dañino, él no ha visto ni le ha importado eso. Él le importa ahora que el presidente Luis Sabinader busca de una manera, entre comillas, como decía Luis Sabinader, amigable, porque son acuerdos, señores. Los contratos legales usted no lo puede andar rompiendo así por así y más cuando son contratos con empresas internacionales. Por Dios, Abel Martínez, usted de todo tiene que hablar, tiene que opinar del tema haitiano, que no se está haciendo nada, ¿qué tú propones que se haga? ¿Qué tú propones que se haga? Es como a Leonel Fernández le preocupa el precio del pollo en estos momentos, pero no le preocupó nunca cómo se desangraba el Estado Dominicano con los miles de millones de pesos. A Leonel Fernández no le preocupa el tema de la transparencia, porque no se ha referido ni ha dicho esta voz que es mía en ese sentido. Es que no lo puede hacer. Nosotros hemos visto diferentes referimientos. Hay un señor que estaba buscando la información para de manera textual presentársela a ustedes. Ah, que esto del peaje sombra no es la solución, que no es correcto, pero que sí está bien más o menos, mi hermano, porque usted está diciendo. Otro de los aspectos que nosotros citábamos cuando hablamos del tema en este espacio, señores, aquí debe de haber régimen de consecuencias, aquí debe de haber sanciones. Nosotros no podemos seguir permitiendo que los funcionarios, ya lo tenemos el videíto, que los funcionarios, que quienes están en las instituciones, que los ministros, como en el caso de Miguel Vargas, cuando fue secretario de Obras Públicas, y los otros implicados en ese acuerdo dañino, malvado, que nos desangró por más de una década, dos décadas, señores, desangrando el Estado Dominicano y ningún gobierno se había atrevido a enfrentar el problema, y usted decir o buscarle la negativa a esto. Vamos a escuchar lo que dice Abel Martínez. No es el contrato, no es el contrato, de esa manera, no todo va a estar bien, si el contrato está mal, cuando ese contrato, y si el contrato es lecito para el interés nacional, porque por el propio gobierno de él, pónganse los pantalones, por el gobierno, y se ha que perder los tribunales, por ese mismo gobierno, por él, por el que el presidente de hoy era de ese partido y lo es actualmente y lo que él está diciendo es que ese contrato estuvo mal pero que él ya lo va a arreglar pero le va a dar 417 millones de dólares a esa gente que taparon al pueblo mediante un contrato y eso él pretende que se aplauda y se lo presentan al pueblo como que él está resolviendo el problema, no, usted está creando el problema y usted está regalando 417 millones de dólares que en el bolsillo de cada dominicano así no, no me engañes así, no nos engañes de esa manera si el contrato está mal señores miren tenemos una llamadita me dice, vamos ok mira, Abel Martínez cuando fue congresista cuando estuvo en el gobierno que duró 16, duró su gobierno dos décadas casi pero vamos a limitarnos al último periodo de Leónel Fernández que ahí él era congresista y presidente del Congreso y a los últimos de Danilo y como alcalde de Santiago o sea, Abel Martínez nunca se inmutó ni le importó este tema ahora él se refiere para criticar una iniciativa que busca crear mejores condiciones en beneficio del Estado Dominicano ¿ustedes creen que eso es sincero de un candidato presidencial? ¿de un precandidato presidencial? o sea, ¿qué tú puedes esperar de esto? señores, nosotros debemos de cuidar la forma no podemos tanto hablar por hablar yo les presenté a ustedes la semana pasada lo que se ha llevado este contrato lo que se ha llevado este contrato malvado, dañino lo que se ha llevado esta empresa a través de este contrato señores, pero ¿cómo es posible hacer un acuerdo? primero se contrata a una empresa para una investigación que te dice que en un determinado tiempo el flujo vehicular en esa zona iba a aumentar a un punto que iba a ser sostenible iba a ser autosuficiente pero esa investigación de mercado que hizo esa empresa internacional sencillamente se equivocó porque luego de 15 años no ha sido posible que la cantidad del flujo de vehículos que se estimaba en unos 10.000 o 15.000 me parece para que sea sostenible no ha pasado de los 4.000 el Estado Dominicano debe de completar ese pago a esa empresa pero escuchen esto si en un determinado momento uno de los a cápites de ese contrato si en un determinado momento el flujo aumentaba y era sostenible y quedaban ganancias el Estado Dominicano de esas ganancias debía de asumir el mantenimiento y los gastos correspondientes a la carretera ustedes habían visto esto por citar alguna de las cosas eso por un lado señores cerrar este comentario yo quiero presentarles lo tienen Joanny las pensiones que ha estado entregando el presidente Luis Abinader yo como que no entiendo la verdad no logro entender bajo que criterios se pensionan algunas personas figuras Wilfredo Jiménez diputado del PRD este señor el presidente concedió una pensión especial de 75.000 pesos al ex director de comunicación de Punta Catalina yo mañana voy a hablar de esto de manera más detallada señores a Fefita la Grande se le concede una pensión de 75.000 pesos a la esposa de Johnny Ventura una pensión de 70.000 pesos 75 bueno amigos ustedes creen que estas tres figuras necesitan ese dinero cuando nosotros tenemos maestro pensionado con 5.000 8.000 pesos cuando nosotros tenemos obreros del área de la construcción de estos cañeros que viven perdiendo la suela de los zapatos para tener una digna pensión en el caso de otros renglones de gente de mayor relevancia que no tienen los recursos y esta gente que por ser la esposa de la gran representación de la música de nuestro país se le otorga una pensión señores Pedrito de tu dinero se está pagando se le está pagando se le va a pagar a Fefita la Grande ya se le está pagando porque fue del principio de año Fefita que es más millonaria que todos nosotros juntos tiene más dinero que nosotros y la esposa de Johnny Ventura y este hombre pero por Dios así no se hace patria a veces como que uno no entiende y me acelero estoy un poco acelerada porque son cosas que molestan señores y se nos hace patria bien así así